...han pasado desde reportarse la desaparición de esta turista de nacionalidad belga. Exactamente desde el 23 de enero continúa la búsqueda. ¿Qué fue lo que ocurrió en las últimas horas? Y lo último que se conoce de esta turista es que ella iba a ir a una expedición en el Valle del Colca. Desde aquel día no se sabe nada más de a quien vemos en imágenes. Nosotros vamos a ir hasta Arequipa a esta hora de la mañana con nuestro corresponsal en la zona Juan Guillermo Mamani que tiene mayores detalles de lo que es esta búsqueda en los últimos días. Juan Guillermo, buenos días. Adelante. Buenos días, compañeros en estudios. Sí, efectivamente, como mencionas, ya se han cumplido ya varios días desde la desaparición de esta turista Natasha de nacionalidad belga. Ayer se ha cumplido el tercer día de búsqueda por parte de Eloy Caglia junto a su equipo de montañistas y de la policía de alta montaña. Sin embargo, no hay resultados positivos acerca de su paradero y esto ya comienza a preocupar puesto de que ya han pasado varios días y cada vez se hace más casi imposible encontrarla con vida en este lugar, en el cañón de El Colca, esto en la provincia de Cayoma. Sin embargo, la policía y los rescatistas guardan las esperanzas de que ella pueda encontrarse todavía con vida y que esté refugiada en alguna cueva, en alguna quebrada, aún esperando ser rescatada por los montañistas y también por parte de la policía. Sí, queremos detalles del equipo que se ha desplazado a esta zona para hacer la búsqueda. ¿Es un solo equipo o están saliendo por grupos? ¿Quiénes están a cargo finalmente de esta búsqueda? Bueno, tenemos entendido de que son tres equipos de la unidad de alta montaña que están juntamente acompañados en diversos sectores con cerca de diez rescatistas montañistas, esto por parte del equipo de Eloy Caglia, que también se ha sumado a esta búsqueda. Anoche han llegado más montañistas desde la ciudad de Arequipa al distrito de Cuerconde y el día de hoy, a partir de las siete de la mañana, van a dividirse diversos sectores, esto justo al camino del oasis de Sangaya, donde supuestamente Natasha iba a llegar el día veinticuatro de enero en un recorrido, una caminata personal que ella iba a hacer. Bueno, no se sabe si es que verdaderamente lo ha realizado, si ha llegado, se ha perdido o inclusive se habría caído. Tenemos información de que el día de hoy también su padre, Eric, estaría en Arequipa justamente para acompañar a Eloy Caglia y a los policías en este recorrido que harán el día de hoy, en el cuarto día de búsqueda de la ciudadana belga. Juan Guillermo, hay que recordar por qué es importante el trabajo de Eloy Caglia y también quería consultarte quién está financiando estos otros grupos. Entendemos que la policía lo tiene que hacer porque es su trabajo, pero estos otros grupos de rescatistas, ¿quiénes los están financiando? Sí, hasta el momento ha sido lo que es Autocorca, la autoridad autónoma del Corca, la encargada del tema del turismo de este lugar y también la gerencia regional de comercio exterior y turismo de Arequipa. Están financiando, están apoyando a estos rescatistas para que puedan encontrar a Natasha. Justamente mencionadas a la policía, tenemos información que el día de hoy, a las 11 de la mañana, el general de Arequipa, el jefe de la unidad de Arequipa, se va a reunir con la policía de Bélgica a las 11 de la mañana para coordinar algunos asuntos y ver algunos detalles como, por ejemplo, las últimas llamadas de Natasha, si tenía algún itinerario, algún curso donde iba a dirigirse el día de hoy. Esto va a servir en todo caso para que se pueda trazar una nueva línea de búsqueda a partir del día de hoy y tener resultados positivos lo más antes posible. La familia va a llegar a la zona el día de hoy y es importante señalar lo que decía Pamela, ¿no? ¿Por qué es una luz en este camino de esperanza que el OICAC ya se haya sumado al equipo de rescatistas? Que en realidad lidera esta búsqueda y hay que recordar el trabajo que él hizo con el caso Ciro Castillo también. Entonces, es para muchos, no solo en Arequipa, sino para el país importante que el OICAC se haya sumado, él conoce bastante bien la zona y podría tener, esperemos, otra estrategia, otro rumbo con la finalidad de que podamos tener mayor alcance del paradero de esta turista. Agradecerte, Juan Guillermo, nos vamos a mantener muy de cerca contigo en este contacto, no solo por la llegada de la familia, sino por lo que comienza a ser una nueva etapa en la búsqueda. Gracias. Bien, y a esta hora nos vamos hasta Chanchamayo.